Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal siempre esta diagonal primero sería 6 por 7, 42, baja el menos, ahora 8 por 2, 16 y ahora los de abajo, 8 por 7, 56 arriba restamos 42, menos 16, va a resultar 26 y con el 56 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número entre 2, arriba 26 entre 2 es 13 y abajo entre 2 es 28 y listo, 13, 28 avos, ahí termina